Un tema muy provocador, le decía Luis Mario, el que trae, cardio contra pesas. Así es. A ver, ¿cuál es? Es una duda frecuente. El objetivo es, a veces no se sentirse bien, el objetivo es cómo tomarse los kilitos. ¿Cuál es más eficiente de los dos? Muchas veces, fíjate, me gustaría ir nomás que me leí, es cardio versus ejercicios de fuerza. No quiero finalizar solamente con el tema de las pesas. De acuerdo. Viene siendo como el método principal, sino más bien como los ejercicios de fuerza en general para tener resultados positivos. Me ha tocado muchas veces que personas que tienen sobrepeso y obesidad, el primer paso que toman es, cuando quieres bajar esos kilitos, el primer paso que toman es pagar su inscripción al gimnasio o pagar su inscripción a cualquier lugar e ir a rentar una caminadora mensualmente para ponerse a caminar y caminar y caminar o trotar y trotar y trotar y trotar. Y no se animan a subirse o a pasar al área de pesas o de ejercicios integrales porque consideran que no. Primero voy a bajar esto y luego voy a empezar a trabajar el contexto muscular. Y ahí es un grave error de lo que se tiene que hacer en el día a día, Jesús y Moisés. ¿Por qué? Porque cada vez la evidencia demuestra más que los ejercicios de estimulación muscular tienen muchos más beneficios que estar arriba de la caminadora o estar haciendo ejercicio cardiovascular durante los 30 minutos que nos queremos proponer a diario. Se ha visto en estudios en pacientes con diabetes, se ha visto en estudios con mujeres, se ha visto en pacientes que tienen una edad avanzada, se ha visto en estudios con pacientes jóvenes también que siempre la estimulación muscular es el mejor quemador de grasa que existe más que cualquier producto y más que cualquier dinámica que puedas hacer, salvo el contexto de la alimentación. Estimular tu masa muscular siempre va a ser el mejor método. ¿Por qué sucede esto? Así de sencillo. Nosotros tenemos, te lo voy a explicar así muy facilito, nosotros tenemos un gasto energético total, la cantidad de calorías que tú gastas durante el transcurso del día. O que consumes. Así es, exactamente. Y ese gasto energético total se divide en dos formas. Se suma el gasto energético en reposo, es decir, lo que gasta tu cuerpo por sobrevivir, lo que gastan tu hígado, tu páncreas. Digamos que en automático. Exactamente, el gasto automático que tienes. Y ahí, en ese gasto automático va el gasto que te genera tener masa muscular, porque el músculo es metabólicamente activo y constantemente está consumiendo energía. Y a eso le tienes que agregar tu nivel de actividad física. ¿Estamos de acuerdo? Vamos bien hasta aquí. ¿Qué es lo que sucede cuando tú empiezas a hacer ejercicios de estimulación muscular? Cuando tú empiezas a estimular tus bíceps, tus piernas, tu espalda, tu pecho, tu abdomen, cualquier tipo de ejercicio, seas hombre o seas mujer, tus músculos crecen. Y como crecen tus músculos, el volumen de tu cuerpo es mayor y por ende el gasto energético en reposo, el gasto automático que genera tu cuerpo aumenta porque tus músculos son más grandes. Y eso genera que el gasto energético que tienes durante el transcurso del día. Y quemas más calorías. Así es, totalmente. No sé si me estoy explicando la dinámica. Claro, claro. Quemas más calorías generando la estimulación muscular porque tus músculos crecen y el músculo es metabólicamente activo. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas, específicamente los hombres se dedican muchas veces, o se tiene la creencia que los hombres solamente pueden hacer ejercicios de estimulación muscular. Me topo con mujeres constantemente que ya hay mucha evidencia que les ayuda a los ejercicios de estimulación muscular que dicen, no, es que yo no quiero hacer pesas porque me voy a poner, se me va a hacer la espalda ancha, se me van a poner los hombros como cocos, se me voy a parecer a tor. Y no es cierto. Eso jamás va a pasar. Eso específicamente para las mujeres. La dinámica principal que necesitamos para generar la estimulación muscular es una hormona masculina. ¿Te acuerdas cuál es la hormona masculina? ¿Te acuerdas del nombre? No. ¿La hormona masculina? La testosterona. Exactamente. La testosterona es la hormona que define los rasgos masculinos. Exactamente. Todos la producimos, tanto hombres en una cantidad y mujeres en una cantidad mucho más leve. Para tú aumentar tu masa muscular, la testosterona tiene que estar presente. Entonces, las mujeres como la producen en tan pequeña cantidad, aunque hagan ejercicios de fuerza como pilates, yoga, pesas, crossfit, levantamiento de cualquier carga muscular. Es muy pertinente el comentario que estás haciendo, lo de Mario, la aclaración que estás haciendo. Sí, totalmente. Cualquier ejercicio que lleguen a realizar de fuerza jamás van a tener la masa muscular o no se van a poner ni como Thor ni como Hulk. Entonces, las invito totalmente a que practiquen los ejercicios de estimulación muscular para que puedan tener resultados positivos. Y por último, Jesús, antes de cerrar, la prevención de lesiones. Conforme nosotros vamos avanzando en nuestra edad, se genera una condición clínica que se conoce como la sarcopenia. ¿La han escuchado alguna vez? Yo no, yo no. ¿Qué es la sarcopenia? ¿Has visto personas en edad avanzada que de repente, no sé, te acordarás a lo mejor de tus abuelos o incluso hasta de nuestros papás ya en esta edad en la que estamos, que ya son abuelitos, que sus músculos poco a poquito o sus brazos se van haciendo choritos y se van haciendo más pequeños. Se van chiquitos, se van haciendo chiquitos. Sí, exactamente. Esa es la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular natural propia que se genera por el tiempo y eso se puede generar. Normalmente se dice que se genera en personas de edad avanzada o de la tercera edad, pero ya hay estudios que presentan que a partir de los 50 años nuestra hormona de testosterona se empieza a ir para abajo y la capacidad de masa muscular se va reduciendo. ¿Y qué pasa con una persona que no tiene masa muscular que se cae? ¿Qué ha pasado? Mucho más fácil que te puedas quebrar. Rupturas de cadera, rupturas de clavículas, rupturas de femorales, de brazos, de todo. Es súper común en personas con edad adulta. ¿Por qué? Porque no tienen la masa muscular necesaria. Tengo pacientes que hacen pesas todos los días, Jesús y Moisés, y que han recibido operaciones de la espalda y que a las tres semanas ya están caminando otra vez. Tienen mayor capacidad para levantar peso, cargas, hacer ejercicios, mayor capacidad motora. Entonces, hacer ejercicios de estimulación muscular previene la sarcopenia y ayuda a que no se pierda tanta masa muscular. Luis, dos comentarios. A ver, el primero, ya lo tocaste. Entonces, el fortalecimiento del sistema óseo es benéfico. Por eso el tema de las pesas. Así es. Sí, totalmente. Cuando alguien duerme, también genera una absorción de calorías. Es decir, puedes bajar de peso durmiendo. Escuché en algún momento eso. Así es. Precisamente ahorita el gasto energético en reposo o el gasto metabólico basal, también se conoce del que hablaba al inicio de la conversación. Ese gasto en automático que tenemos es parte. Ahí se suma o ha involucrado el gasto energético que tenemos nosotros durmiendo. Hay muchas personas que le tienen pavor, ay, de comerse alguna tortilla y luego, exactamente, o cenar y luego dormir. Oye, esa está buena, eh, de bajar de peso durmiendo. Esa la podemos comprar fácil, eh. Yo la compro esa. Está buena. Fíjate, de hecho. A ver, ¿con qué consideraciones? Perdón. Aclara, Luis. Sí, no, mira, durmiendo. Es más, ahí te va, dato. Dormir las ocho horas diarias o las seis, siete, ocho horas diarias gasta más energía o te genera más gasto energético que hacer 30 minutos en la caminadora. No, pues imagínate. Así de sencillo. Hay que subirle al sueño entonces, mi querido doctor. Entonces, no, lo digo, tampoco no se trata de no ir al gimnasio o a car dormido para gastar más energía, ¿no? Pero se gasta más energía en el sueño, en el reposo y en el descanso, Moisés, que precisamente las 300, 200 calorías que vas a gastar. ¿Cómo se explica eso, Luis Mario? Es el gasto energético. Déjame complementar. ¿Cómo, perdón? ¿Comentaste algo, Moisés? Déjame complementar un poco. O sea, si haces ejercicio, si haces pesas, si haces cardio y además tus seis, siete u ocho horas, pues potencializas, ¿no? Claro. Totalmente. Yo lo pondría en contexto de prioridades, lo pondría de la siguiente manera. Número uno, el descanso. Ese es súper importante para cualquier persona y para todos los procesos vitales. Número dos, el ejercicio de fuerza. No pesas específicamente, no me quiero clavar con eso nomás porque no quiero confundir a tu audiencia. Ejercicios de estimulación muscular. Puede ser hasta ejercicios que hagas en tu casa si tienes las mancuernitas. Hay muchas, yo me acuerdo que la pandemia cuando no tenía equipo, agarraba dos litros de jabón y con eso se hacía ejercicios de fuerza exactamente. O sea, veía los ejercicios en YouTube y ahorita hay un sinnúmero de opciones para ver videos y capacitaciones para poder tener la capacidad de hacer ejercicios de fuerza sin lesionarnos, que es muy importante cuidar esa parte. Y número tres, pondría la caminadora o la bicicleta ya al final como prioridad. Ojo, no estoy diciendo que no sirva. El ejercicio cardiovascular sirve para protección cardiovascular. Exactamente. Pero si hacen los que andamos en esta edad, pues no. Exactamente. Ayuda muchísimo. Pero los ejercicios de estimulación muscular también han demostrado que generan intervalos de frecuencias cardíacas y que ayudan a la salud cardiovascular. Aparte de proteger el sistema muscular y ocio, como lo comentaste, Moisés. Entonces, no es uno más importante que el otro para ser más saludables. Pero si nuestro objetivo es perder grasa corporal, prioricemos el ejercicio de fuerza y el descanso como la opción número uno para tener resultados positivos. Ahora. Oye, combinado con dos cosas. Perdón, perdón, Jesús. No, adelante, adelante, por favor. Échale. Combinado con dos cosas. O sea, ya hablaste. Con una cerveza y qué más. Ah, no, perdón, eso es otro momento, ¿no? Es, 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 no, es importante, sí, es muy importante, muy importante. A ver. Es alimentación balanceada. Sin duda, sin duda. Descanso. Así es. Y la cheve. La cheve, la chevecita ocasional para el contexto emocional, para estar relax. Sí, sí, para el relax y dormir bien, pues. Así es, sí. Dormir bien, alimentarte bien, hacer ejercicio. Y estar emocionalmente bien, con una cheve bien helada. Exactamente. Pues se dice muy fácil, yo creo que lo más fácil es ver cheve bien helada. Ya sabadito. Entonces. Bien helada y el sueño. Así es. Y el descanso. Ya después que te canses de dormir, te levantas a hacer un poco de ejercicio. Oh, sí. El orden de los factores no altera el producto. No, para nada, no pasa absolutamente nada. Mira, yo estoy, yo soy de la ideología, a lo mejor soy un nutrólogo muy flexible, pero yo soy del tipo de personas que piensa que si la cervecita te va a ayudar a relajarte y a estar en un contexto emocional mucho mejor y que te sirve hasta en un contexto social para disminuir tus niveles de estrés, prefiero mil veces que te eches la chevecita sin ninguna broca. Oye, oye, Luis Mario, ya fuera de cotorreo. Este en materia de alimentación precisamente en un entorno así donde te estás y yo sé que a lo mejor es demasiado amplia la pregunta, pero donde estás sujeto a una más o menos a una riguroso este esquema de ejercicio, sea fuerza, sea cardio. Dos, tres datos de alimentación que nos puedas recomendar. Bueno, primero que nada, si quieres generar la pérdida de grasa corporal o si quieres bajar de peso, como quien dice, el número uno es el déficit de calorías que ya lo hemos hablado anteriormente, pero si estás haciendo ejercicios de fuerza, es prioritario, vaya, priorizar las proteínas. El consumo de alimentos de origen animal es, va a ser factor clave para que tengas resultados positivos. Cuando haces ejercicios de fuerza. Así, totalmente. Alimentos de origen animal en general, pollo, pescado, carne también, que luego eso es un puerco. Todo lo que tengo, ojitos. Sí, exactamente, puerco, incluso que aquí en Sonora es muy bueno en este proceso. El atún, incluso la combinación de cereales y legumbres, frijoles y arroz, por ejemplo, nos aporta buena fuente de proteína también. Número uno, priorizar el tema de las proteínas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando entramos en este contexto de generar, ponernos a dieta, por decirlo así, creemos que dejar de comer es la mejor opción. ¿Y qué pasa? Muchas veces sí se pierde grasa, pero también se pierde masa muscular. Y el objetivo es que no estemos perdiendo tanta masa muscular. Por eso la importancia de la estimulación y el consumo de proteína. Y en el contexto de bebidas, de preferencia, así datos generalizados. Priorizar el consumo de proteínas y disminuir el consumo de bebidas que nos aporten calorías. Y controlar a los cheve, ¿no? Muy bien. Es el único dato. ¿Dónde te podemos seguir? Mi red social es Luis Mario HP Piso. En Instagram, en Facebook me pueden encontrar en mi fanpage, no en mi página personal, en mi fanpage como Luis Mario Herrera. En Twitter me pueden encontrar como Luis Mario HP Piso también. Y pues para cualquier duda que tengan, también me pueden mandar un mensajito al 6623-603865. Repito, 6623-603865 para todas las personas de la audiencia de En Contexto, que me manden un mensajito a Instagram específicamente, que es la red donde utilizo más el contexto nutricional. Se van a estar llevando gratis un recetario para que puedan comenzar y cerrar la etapa más complicada del año para estar a dieta. Exactamente. Octubre, noviembre, diciembre. Ya vamos a empezar. Mario, muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí voy a estar a sus órdenes. Gracias.